Antes de la pausa, miles de peregrinos ya llegaron a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. En el atrio, cantan, bailan, gritan porras, las mañanitas a la Virgen se escuchan tanto adentro como afuera. Este año se espera el arribo de alrededor de 8 millones de visitantes desde el fin de semana hasta el próximo jueves. La Procuraduría Federal del Consumidor puso ya en marcha un operativo de vigilancia de precios con varios módulos en los que 80 funcionarios reciben quejas. Además, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, ahí ley seca para mantener el orden.